El equipo de la liga guayulera ya con más de 40 años de trayectoria iniciaron el pie derecho en el 2015 ya que en sus categorías han demostrado ser capaces de saber jugar en el diamante. La categoría de 9 y 10 años que participan en el torneo Interliga en Saltillo venció a búfalos en las semifinales de su categoría y estarán jugando la final el sábado 31 de enero. Por otra parte la categoría 11 y 12 años fueron eliminados en semifinales. Hay que destacar que además de prepararse para la final también son contendientes a las eliminatorias para el torneo prestigiado de Williamsport. José Guadalupe Paredes, entrenador del equipo, nos comenta que en el 2014 realizaron un viaje al estado de Veracruz lo cual se enfrentaron a 8 equipos de distintas ligas, lo cual 6 resultaron victorias. Además se tiene previsto que en Semana Santa tendrán un viaje al mismo Veracruz para un torneo. Con imagen de Ceci García informó Carlos Cárdenas para RCG Deportes.